¿Cómo se puede lograr la meditación? Es, ya lo tienes y la medicina te lleva ahí pero te regresa, esa es la diferencia, pero lo que ves en la medicina es como muy radical, o sea como un material de trabajo, o sea lo que está hablando con un compañero, es como una receta de un pastel, te dice ¿cómo haces este pastel? Y te dice todos los ingredientes perfectamente hasta tienes el sabor en la boca del pastel, pero cuando regresas pues el pastel no está ahí, lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces para mí es como un instrumento de trabajo y ahora la cuestión de sanación, o sea lo que es sanación en sí, pues a mí una vez me corrigió, tenía yo un problema de estrabismo y me lo corrigió, estuvo loquísimo, o sea estaba lloviendo doble y me acomodó, de hecho fueron así como dos buitos en un círculo y de repente se hicieron uno y ya se me quitó el estrabismo cuando terminó el trabajo. Y ayer por ejemplo sí traía así como en el estómago, o sea yo sí sentí que sí estaba operando ya a nivel corporal, a nivel biológico, sí es una medicina, claro que después este pescoguita al fin de cuentas, que cura las quemaduras, untado, sí es medicina.